Clase, bueno la clase F no tanto, clase T digamos, para exagerar, 1 clase T va 20 veces más, 500 por 20 Vean que es una locura, entonces, entonces ahí hay que tener cuidado, ya cuando estamos hablando de motores de más de 500 caballos, entonces, bueno, manejamos los a 2.300 voltios o a 4.160 voltios Motores ya muy hermosos, demasiado grandes, para manejarlos con 400 voltios incluso Incluso acá, fíjate que aquí, por ejemplo, este motor de 2 caballos dice a 115 voltios, yo nunca especificaría un motor de 2 caballos para 115 voltios No lo hago Ahí vean ustedes si se meten en ese libro Allí dicen el NEC que si puede hacerlo, ahí está Pero una cosa es lo que diga el NEC y otra cosa es lo que vos vas a hacer ¿Ya? Porque por último, el responsable de lo que pase en la instalación eléctrica, son vos No soy yo el culpable Porque algunos que a mi me echan la culpa Ah, que de qué modo hablar, porque me dijeron que digo que la corriente, no sé Me quieren echar la culpa a mí No, el culpable de si te quema algo, son vos Vos sos el único culpable Vos sos el que tomas de tus decisiones del diseño Si yo lo único que hago aquí es decirles un poquito como anda la suerte Pero al final vos vas a diseñar y vos sos el que vas a poner tales o cuales cosas en tu instalación Vos sos el culpable de que te quema en los volados ¿De acuerdo? Entonces yo en un solo te estoy diciendo Mira, yo un motor de 2 caballos a 120 no lo pongo Por algo te lo estoy diciendo ¿Cuántos pongo yo con 115 voltios? Medio caballo Medio caballo Ya de 3 cuartos de caballo Si a mi me dieran Mira, ingeniero, aquí necesitamos instalar una bombita para esta casita Y el motor de cuánto es de 3 cuartos de caballo Lo dejamos a 110 o a 220 220 y Ya No, pero puede ser conectarlo a 110 Ponérmelo a 220 por favor Ya ¿Por qué? Porque Porque 220 3 cuartos de caballo 3.7 amperios Más la corriente de arranque ¿Verdad? En cambio 3 cuartos de caballo A 115 6.4 Más la corriente de arranque Es el 2 Cada vez que enciendes el motor Tu televisor Tu televisor Va a salir todo mucoso ahí ¿De acuerdo? Tu computadora Va a flaquearnos un poquito ahí ¿Estamos muchachos? Dime ¿Tú tenías una pregunta? No hay problema, lo podés poner a trabajar ¿Verdad? 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 No ¿Cómo? No, 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 no te canto ahí ¿Se supone que es de 115 también? ¿O no? Ah, pues sí Allá 115 Y acá 115 Lo que va a cambiar nada más es la frecuencia No hay problema Lo podés poner a trabajar ¿Verdad? Una vez un motor de 50 Hz Lo pones aquí a trabajar a 60 Hz Lo que va a cambiar es la velocidad Lo que va a cambiar un poco Y ahí lo demás No Creo que El problema está en que si de aquí te lo llevas para allá O sea, cuando baja la frecuencia Es cuando Se da la problemática No cuando sube la frecuencia Eso Es el detalle que hay que tomar en cuenta Bien, más preguntas Ingeniero, ¿sabe que esos motores Ya traen una velocidad establecida? Sí, ya traen una velocidad No se le puede Que depende de la frecuencia Si le cambian la frecuencia Sí Para eso existen variadores de frecuencia Para poderle cambiar la velocidad a la máquina Dime ¿Hay otra pregunta acá? No Dime Este... No sé si Los motores se pueden hacer Alguna multiplicación Claro que sí Por ejemplo, un motor trifásico Que está girando para este lado Tú podés hacer que gire del otro lado Simplemente intercambiándole las fases Si le habías puesto fase A con la A Con la A B con B y C con C Te giraba para acá Y vos querés que te gire para el otro lado Tú le pones A con A B con C Y C con... Con B Y ya te va a girar para el otro lado Tranquilo En un motor trifásico En un motor monofásico Ya viene definida El sentido de giro Ahí no puede hacer nada Del trifásico a primo Hacer esas modificaciones Cómo no se pueden hacer esas cosas Ahí este señor que tiene su taller ahí Mecánico Tiene su motocito ahí Era trifásico Si lo hizo monofásico Con un capacitador Como recientemente hoy Se puede hacer esas cosas ¿Verdad? Pero obviamente La capacidad del motor Va a disminuir Diminuir A un terzo De su potencia normal Se pueden hacer esas cosas ¿Qué más? Otra pregunta Yo no me meto más en cosas de motores Ya las partes del motor La no se que El estator El rotor Los anillos rosantes Toda esa cantidad Eso no Ahorita No me interesa eso Me interesa El alimentador El motor La protección del motor Y que dé vueltas El motor Eso es lo que me interesa La teoría De cómo funciona Teoría del campo Todo ese motor De materias que llevan Estamos en instalaciones eléctricas Cómo se instala el motor Cómo ponerle el sistema de tierra Cómo activar el alimentador Calcular la protección Calcular el led Sobrecarga Todo eso es lo que nos interesa A nosotros Ahorita ¿Cómo usted el motor Internamente? Cualquier libro Ahí en internet Ya van a ver ¿Van a ver cómo está el motor Internamente? Sí, este Con respecto a Los motores Cuando usted está Haciendo una instalación Digamos la protección El motor Si usted sabe que consume Quizás un 15 veces más La corriente nominal En el arranque En el arranque En el arranque La protección ¿Cuál es lo que se hace ahí? Ya vamos a Ahorita ya vamos a entrar en ese tema Después de eso viene la red de sobrecarga Ahí vamos a ver eso No, no, no No, no, la regalasí Si usted está preguntando Ahorita Tranquilo Más preguntas ¿Cómo dicen? Ya vamos a llegar a eso Dime, dime Dime Los motores Ah, bueno Por la manera que Hay unos motores Uno facile 220 Un motores que hacen Y siempre llevan Solo 1000 de las Dos pasas Mucha gente lleva Un cable Un metro De tierra Los motores No llevan son cargas balanceadas y en cargas balanceadas se supone que las tres bobinas demandan la misma corriente entonces para eso llevar el tierra o sea un motor lo que necesita son las tres fases y el trifáceo y el conductor de tierra nada más te va a quedar ahí el cable sin volvoso vas a llegar ahí y aquí a donde lo ponemos no hay puente porque es una carga balanceada ya en una carga desbalanceada siempre tiene que llevar neutro porque si una carga está desbalanceada y no lleva neutro entonces el neutro se corre y se generan diferencias de potencial entre neutro y cada fase cuando la carga está desbalanceada y ni alejó ahí está toda la teoría de ese asunto bien sigamos entonces protecciones de sobrecorrientes de transformadores aquí está la parte del nec yo les dije que lo calculen así de momento en realidad ni siquiera así se calculan estas protecciones sino que hay que ver la curva de daño del transformador y en virtud de la curva de daño del transformador así se calcula la protección real del transformador lo que pasa es que eso es otro curso entonces no nos puedo meter en eso ahorita aquí están los rangos aquí está el 125% la que yo les estoy dando nada más este criterio les estoy dando de ahí existen estos otros pero de momento con este que se queden ustedes están bien el 25% que es el dato que vimos ahí bien vamos a ver que otra cosa ah estos son para desplazamiento entre partes vivas la separación que tiene que haber entre por ejemplo una línea de 23.000 voltios cuando tienen que estar separados los conductores las distancias mínimas de separación esto nos sirve para calcular las separaciones de las subestaciones se recuerda que les comenté de pleito que he tenido ahí con los de la CAES varias veces que quieren que haga unas subestaciones inmensas para transformador un poquito pequeño solo porque en el papel dice que hay que dar de tantos metros entonces yo le llevo mi tablita van a ir en un carro no está esto es lo que realmente se aplica no tiene usted por qué dejarle tanto de distancia ya entonces aquí tenés mira kilovoltios veintitrés kilovoltios mira la separación ve ah bueno este es el BIL dice BIL es Basic Impulse Lieber o sea eso se refiere a que todo dispositivo de toda máquina debe de ser capaz de soportar el transitorio de sobretensión que se da cuando hay una descarga de rayos ya tiene que ser capaz de soportar eso entonces esa capacidad de soportar descargas o sobrecargas de tensión se le llama BIL ya Basic Impulse Lieber y nosotros traemos una máquina ahí esa máquina sirve para sacar para hacer pruebas de impulso o sea en esa máquina se puede probar digamos un aislador o un transformador entonces se genera una señal que es similar a la del rayo y se le se le inyecta a la máquina entonces esa prueba se llama prueba de impulso o prueba de BIL entonces a eso se refiere esto y ya vienen estandarizados los valores del BIL por ejemplo para un rango de voltaje de 2.4 a 4.16 estos tienen que ser los valores del BIL que tienen